Hay amores que se agotan y otros que al tiempo se logran Hay amores muy sinceros, quizás otros no lo son Hay amores mentirosos, hay amores traicioneros Hay amores que se viven y otros pueblos que despiden Importante estos amores, cualquiera puede pasar Te pregunto y de tu parte me tienes que contestar ¿Qué clase de amor quieres para ti? ¿Qué clase de amor buscamos los dos? ¿Qué clase de amor te quieres sentir? ¿Qué clase de amor tenemos tú y yo? ¿Qué clase de amor? Tú decides Alejandra, tú decides o las olimpiadas y tu amiguito Alan o yo No hay más opciones, ni llamadas a un amigo, ni ningún comodín Pero bueno Diego, las cosas no pueden ser así, tú no confías en mí En ti sí confío, pero en ese tipo no confío Vale, y no me da la gana, o las olimpiadas o yo Alan es mi amigo Diego ¿Ah sí, tu amigo? Está bien, pero dice que está enamorado de ti Ese tipo lo que te quiere es destruir, o es que no te das cuenta No, no, no te das cuenta, no te das cuenta Es muy sencillo Alejandra, o te vas para las olimpiadas o te quedas conmigo Porque esa amistad tuya con Alan no me la calo Ok Diego, está bien, tú ganas, no voy a las olimpiadas de matemáticas, ¿contento? ¿Quién es la que te tiene esperando así? Chamo, tiene que ser una recontra mega mami para que te tenga así Anda pues, mira que es la primera vez que te veo esperando por una jeva, chamo Bueno, nada chamo, decirle a mi amor y que paga al salir y... Nada, no me ha llamado pues ¿Decis quién? Viejo, respeten, ¿qué es pues? ¿Cómo quieren que te respete si estás esperando la llamada de una jeva? Mira, ya va, eso yo lo espero de mano, es más, hasta de Rafa Pero tú papá, ¿qué pasó? Bueno chamo, esa jeva de repente me comenzó a gustar burda y tal y me tripa a salir con ella ¿Cuál es el rollo? Ninguno, si te gusta date, la llamo Mira, donita, si mis intenciones nada más fueran vacilarme a Tita y ya Yo no estaría aquí por onceava vez dando la cara Por esto, por lo que siento Ajá, a ver ¿Qué es lo que tú quieres con Tita? Porque tú eres mayor y Tita todavía es una niña Sí, es verdad, mire, nosotros nos llevamos uno, dos, tres años, pero no se crea A mí me ha costado luchar con la inmadurez de ella Es verdad, mami, es verdad Él ha tenido muchísima paciencia Hasta hace unos mesecitos que yo maduré, ¿sabes? Mire, señora, yo vengo de abajo, ¿yo? Y estudio y trabajo para seguir adelante Y conozco muy bien la palabra leal y estar comprometido Mire, yo lo que quiero que entiendas es que Es que yo me enamoré de ella y Y por sobre todas las cosas yo Yo la respeto, de verdad Anda, mami, porfa Déjame tener a Manu como novio Mira, él de verdad es diferente Te lo juro, él me cuida, él me quiere De verdad Y, bueno, yo sé que yo no me porto muy bien nunca Pero con Manu me dan ganas así de portarme buenísimo, te lo juro Yo me subo todo de confianza, señora pura Mire, yo le prometo que me voy a comportar como todo un señor Como todo un tipo Y si yo meto la pata, bueno Ustedes dan todos sus derechos de sacarme de la vida de tita Mire, hasta puede llamar a la policía Y sacarme con perros de la casa si quiere ¿Sí va? Está bien ¿Cómo es que te llamas tú? Manuel Colmenares Bueno, pero usted también me puede decir mano si quiere Está bien, Manuel Colmenares Tienes permiso para ser el novio oficial de tita Eso sí Se van a ver bajo la supervisión mía y la de Marta A ti te toca calentar el sofá En mi presencia ¿Aceptas? Ok, Andrina, mira Yo sé que tú no quieres hablar más conmigo Pero antes de darle corte final a nuestra amistad Yo necesito decirte algo muy importante Bueno Yo también quería hablar contigo, Sasha Para perderte disculpa Mira, yo sé que tú no tienes la culpa De que Anabella se le haya metido por los ojos a Román O sea que... Que no le vamos a dar corte a nuestra amistad No ¡Qué narco, amiga! Ay, qué fino que se reconciliaron Así el grupo se mantiene unido Bueno, yo siempre voy a ser la mejor amiga de Stephanie Pero ella también las quiere mucho a ustedes No, no, no Se van a quedar frías cuando les cuente la verdad O sea, Anabella siempre ha sido bastante traviesa Pero yo creo que esta vez se pasó un poquitico ¿Adivinen qué? No hay ningún contrato con la disquera ¿Qué? ¿Cómo que no hay ningún contrato? Anabella jamás le ha hablado a su copa de Román Chama, se lo está llevando full engañado para Miami Simplemente para tener una aventura con él ¿Qué? Ajá, como lo están escuchando Y es lo que quiere llevárselo a Miami Cuando sostiene de Román allá Lo va a montar en un avión directico a Caracas Y listo Ajá Chama, está aquí lo más distraído, ¿sabes? Independiente Y que hay que nosotros y que íbamos a salir hoy, ¿no? Bueno, te hablo más tarde Eh, soy yo, Sebastián de nuevo Era para ver si salíamos o qué Yo tengo burda de planas, así que dime rápido Bueno, Chama, estoy a punto de irme a rumbear con los panas Si te quieres venir, llámame o repícame ¿Te pasó algo? O es que no tienes salto en el celular Mándame un mensajito Chama, ¿para qué tienes teléfono? Te doy una última oportunidad de que me llames Chama, llámame, sí, te lo pido Ay, pobrecito Ay, no, Desi, ¿lo tienes mal? Ay, no, no sé Mira, a lo mejor me ande buscando porque Porque quiere que le ayude a pasar el examen de literatura Así como Diego hizo cuando conocí a Alejandra No parece muy interesado en estudiar Ay, Romy, es que mira La verdad, a mí ese chamo no me cae Bueno, sí, es bello Pero yo quiero estar con mi Félix Pero ahora que lo pienso De algo me van a servir estos mensajes Para volver con mi pimpollito bello Mi cerebrito Ay, no contestes, no contestes Mira, puede ser hasta Sebastián Ay, no seas gafo ¿Quién es? Aló ¿Quién es? Vale, chamo, yo creo que me pasé de bruto Yo no debí prohibirle a Alejandra que fuera para las Olimpiadas Eso es lo suyo, ¿no? Bueno, yo soy tuyo y hago lo mismo Porque Alan te está semoleando a las evas Tómatelo con calma, Diego Mira, estás tan enrollado con lo de Alan y Alejandra Que ni siquiera te has dado cuenta Que ya viene el trimestral de literatura De pana ¿Cuánto le tienes que pegar a ese examen para pasar la materia? 16 No, y eso no es lo peor Te llevo tres para reparación, panita Si me quedas, son cuatro Perro ¿Y sabes que con cuatro materias raspas el año? Claro, no lo voy a saber Diego, ponte las pilas, papá Mira que vas guindando Sacar 16 en ese examen no está fácil Y mire, si no lo sacas Te va a tocar repetir Cuéntame, Ana ¿Cómo es el plan ese para hundir a la bolsa de hielo mal amarrada de Alejandra? Alejandra, cóndeme Alejandra ¿Y eso? ¿Tú por aquí? Hola Alan, ¿cómo estás? ¿Puedo pasar? Claro, pasa Mira, yo venía para decirte que no voy a poder acompañarte a las olimpiadas de matemáticas ¿Y eso por qué? ¿Qué pasa? ¿Te volviste loca? Me da mucha vergüenza, pero Diego se puso furiosísimo cuando se enteró que yo iba para las olimpiadas Y además que vas tú Y la verdad es que yo no quiero tener un problema con Diego por esas olimpiadas Bueno, eso me parece bien injusto Yo no quiero ocasionarte el problema ¿Sabes qué? Yo no voy para las olimpiadas y listo, se acabó el problema ¿Es en serio? ¿Tú serías capaz de hacer eso por mí? Por ti todo Mira, yo de verdad no quiero que tú renuncies a tu sueño por el celópata de tu novio Y como yo sé que yo soy el problema, bueno, no voy para las olimpiadas, vas tú y listo ¿Ok? ¿Qué clase de amor quieres para ti? Hay amores imposibles Hay amores imposibles Hay amores imposibles Hay amores imposibles